hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto calado son puntos cadenas y puntos bajos también pueden hacer las principiantes podemos tejer diferentes prendas entra poquito material vamos con el paso a paso vamos a empezar esta puntada es múltiplo de seis más cuatro cadenas vamos a hacer 30 cadenas 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 aquí ya tengo 30 cadenas voy a hacer 4 más 1 2 3 4 en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo y voy a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 dejo 1 2 3 4 5 en 6 hago un punto bajo otra vez 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 en 6 hago un punto bajo vamos a hacer 1 2 3 4 5 5 dejo 5 cadenas 1 3 4 5 en 6 hago un punto bajo así vamos a hacer esta primera vuelta aquí está ya hice voy a hacer un punto bajo más serían dos puntos bajos aquí hago una cadena volteo el tejido y hago un punto bajo y hago un punto bajo sobre punto bajo y vamos a hacer igual 5 cadenas 1 2 3 4 5 punto bajo en el punto bajo otra vez 5 cadenas 1 2 3 4 5 punto bajo aquí en el punto bajo 1 2 3 4 5 y hacemos un punto bajo aquí ya hice al inicio y al inicio y al final van dos puntos bajos ahora voy a hacer una cadena volteo el tejido y hago un punto bajo sobre punto bajo ahora vamos a hacer 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 punto bajo sobre punto bajo 1 2 3 4 5 5 6 7 una cadena 1 punto bajo bajo así vamos a hacer esta vuelta son 7 cadenas voy a voltear y ahí hice dos puntos bajos volteo una cadena un punto bajo sobre el punto bajo y vamos a hacer igual 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punto bajo sobre el punto bajo 7 cadenas 7, punto bajo así vamos a hacer esta cuarta vuelta listo ahora vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3, volteamos el tejido hacemos un punto alto y vamos a hacer 2 cadenas 1, 2 ahora vamos a coger estas 2 cadenas así los 2 juntos acá en el medio y hacemos un punto bajo ahora vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 otra vez vamos a coger los 2 y hacemos un punto bajo así va a quedar otra vez 3, 4, 5 5 cadenas y un punto bajo cogiendo las 2 cadenas así vamos a hacer esta vuelta aquí estoy terminando la vuelta 5 voy a hacer 2 cadenas 1, 2 y voy a hacer un punto alto sobre punto bajo y otro punto alto sobre la cadena 1, 2 ahora hago una cadena volteo el tejido y hago un punto bajo otra vez vamos a hacer 1, 2 cadenas 1 punto bajo sobre el punto bajo y hago 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo aquí sobre el punto bajo esa es la vuelta 6 vamos a repetir lo mismo de aquí bueno estoy terminando aquí vamos a hacer 2 cadenas 1, 2 punto bajo aquí en el punto alto punto bajo sobre la tercera cadena ahora vamos a hacer otra vez 3 cadenas 1, 2, 3 volteamos el tejido y hacemos un punto alto sobre el punto bajo y vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto bajo aquí sobre el punto bajo y ahora otra vez vamos a hacer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos en el punto bajo punto bajo otra vez 7 cadenas 6 6, 7 y punto bajo sobre punto bajo aquí estoy finalizando voy a hacer 3 cadenas punto alto sobre punto bajo otro punto alto sobre la cadena ahora voy a hacer un punto bajo una cadena perdón volteo el tejido y hago un punto bajo ahora voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 perdón chicas vamos a hacer aquí 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo sobre punto bajo y hacemos 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un punto bajo aquí así vamos a hacer esta vuelta estamos finalizando la vuelta 8 vamos a hacer 1, 2, 3 aquí vamos a hacer un punto bajo otro punto bajo en la tercera cadena vamos a hacer una cadena volteamos el tejido un punto bajo ahora vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y cogemos los 2 y hacemos en el medio un punto bajo otra vez 5 cadenas un punto bajo cogiendo las 2 cadenas así vamos a empezar la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre el punto bajo y vamos a hacer 3 cadenas 2, 3, 4 perdón 5 cadenas hacemos un punto bajo estamos repitiendo esta de aquí otra vez hacemos 5 cadenas 5 y un punto bajo vuelta 11 una cadena volteé el tejido y hago un punto bajo y vamos a hacer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago un punto bajo este es lo mismo de aquí chicas van a repetir esto luego se repite estos dos y así vamos a repetir un punto bajo